La víctima está con el auto estacionado sobre México al 4000. Vive a la vuelta. Ese auto gris es el de los chorros. La víctima es el hombre que asoma de su auto y empieza a bajar. Se descuelgan dos delincuentes del auto gris y van por la vereda. El auto arranca. Van sobre la víctima. Eugenio se llama. Van por él, lo intimidan. La moto es parte de la banda, ¿eh? Ya lo vamos a ver también. Y lo que logra la víctima es evitar que lo roben el auto porque se lleva las llaves de alguna pertenencia que inhabilita a los delincuentes. Pero siguen igual. Le rompen el vidrio para ver si pueden robar algo. Y ahí está. El automovilista que pasaba en esta utilitaria por el lugar y decide embestir a uno de los ladrones. ¿Cómo escapan, Germán? Compañeros, los tres en la moto. Porque el auto original, evidentemente que la maniobra era que el auto siguiera y los pasara a buscar o se encontraran más adelante. ¿Lo vemos de nuevo? Después nos va a contar, Eugenio, ya lo habían asaltado y lo habían baleado hace dos años. El despliegue enorme para un robo callejero. Ves que la víctima logra irse con sus pertenencias y al llevarse la llave le queda como única alternativa a los chorros romperle el vidrio para robar lo que hay adentro. Pero este automovilista se compromete y toma esta decisión de embestir al ladrón. El golpe... Eugenio, además, es muy buena porque es muy medida. Vos fíjate que no golpea, ni el auto no lo golpea, al delincuente no lo llega a lastimar. Simplemente es una situación de... Sacarlo de eje. De sacarlo, de asustarlo. Sí. Para que el tipo huya, que es en definitiva lo que hace. Pero fíjate el compromiso de este hombre, que ahí pasa la camioneta. Ve el forcejeo, frena, ve la moto de apoyo y decide quedarse y dar marcha atrás. Exacto. Cuando no sabe si le pueden disparar a él, si lo pueden robar. Fíjate que él se queda y ahí es cuando decide ir marcha atrás en esta maniobra exacta. Tac. Lo desacomoda. Y hacer él. Ni siquiera lo lastima. Lo desacomoda y se va. Lo saca de escena. Es correcto lo que decís. Y está bien que lo digas hoy donde vamos a contar una historia donde justamente un hombre para evitar un robo termina matando a un inocente, por ejemplo. ¿No? Como contrapunto de esto. Sí. Pero no era la primera vez que le habían robado a Eugenio bastó con ir a nuestro archivo y encontrarnos con esta escena. Octubre 2018. A una cuadra del mismo lugar que mostramos hoy. Motochorros. Ya lo tenían rodeado. Trata de escapar. Ya lo que es esta cacería de motochorros. Y lo terminan no solamente asaltando sino que lo balean y lo hieren. Misma víctima dos años atrás. Repito. Misma víctima. Cuatro balazos. Dos años atrás. En este caso cuatro impactos de bala. Y ahora es noticia otra vez, Eugenio. Víctima de la inseguridad en la Argentina. Qué difícil debe ser soportar dos veces lo mismo, ¿no? Hay gente que le pasa y más de dos veces. María Julia, Eugenio, esta vez, una vez más lo puede contar, ¿no? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Y Eugenio en ese momento, después de que ocurre el robo, estaba en estado de shock. Por eso cuando se le arrimó el conductor del utilitario para ver cómo estaba, si estaba bien, él no llegó a tener la dimensión de la acción que había tenido esa persona solidaria, que finalmente es quien frustra el robo. Quisiera agradecerle, todavía se quiere contactar con él. Eugenio, buen día. Nuevamente, queríamos saber si... ¿Nos podés contar cómo lo viviste vos, no eso? Porque te resististe, te había resistido hace dos años y te volviste a resistir. ¿Fue una reacción que vos hubieras tomado, una decisión que vos hubieras tomado o te salió así, inesperadamente? Yo no sé si a ustedes les pasó alguna vez así, pero uno no sabe cómo reaccionar. Entonces, se reacciona como le sale. Y si a mí me pasó eso una vez y uno piensa que... A ver, en este caso, cómo voy a reaccionar, a ver si le entrego todo. Se ve que reaccioné igual. No, no, no. O sea, le reaccioné hace dos años que me dispararon cuatro veces y ahora reaccioné igual. No sé, no sé por qué uno reacciona así. ¿Qué te dice el hombre que te asiste en un momento que vos ves después, ¿no? Porque vos lo pudiste reconstruir más tarde. Este hombre que baja del utilitario. Yo ya les dije que estaba en... Uno está en un estado de shock y a veces no se entiende quién se te acerca. Y piensas que por ahí otro ladrón más, ¿viste? Uno no sabe porque ves a una persona desconocida. Y entonces, por eso, la verdad que no le di mucha bola. Pero después, cuando vi el video, porque yo no sabía cómo reaccionó el hombre ese. No sabía. Yo lo vi en el video. Y uno cuando ve en el video, ve que... Ve que él le ayudó un montonazo. Un montón. Él lo salvó, digamos. A mí también, yo no sé cómo... ¿Qué pasaría si los ladrones empezarían a disparar? Porque había 50 personas atrás. Había chicos. Había un montón de gente. Podría, por ahí, si empezarían a disparar, podrían mandar a otra persona. O más. Y vos ya habías sufrido también un ataque muy violento en que te habían disparado cuatro veces. ¿Sabés de eso? Sí. De lo que puede suceder. Tal cual. Tal cual. Contra arma no puede ser nada. Germán, equipo, acá Eugenio los escucha. Hola, Eugenio. La verdad que es terrible ver no solamente el hecho que nos llevó a comunicarnos con vos, es el hecho reciente con este utilitario que te ayuda, sino el anterior, el de hace dos años. Lo veíamos también cuando te disparan. Vos decías cuatro balazos. ¿Dónde te pegan esas balas? Sí, fueron cuatro al cuerpo. Una fue en la mano, otra fue en el brazo. Esa bala que fue en el brazo se me fue, se me fue, bueno, pasó todo el cuerpo y se me fue, bueno. La sacaron en 11 meses en la panza, esa bala, porque no la encontraban al principio. Después una me rozó el pecho y la cuarta se metió en la billetera. Ahora, increíblemente vos, después de haber vivido esa situación y de haberte salvado, fíjate cómo el inconsciente, lo decías cuando te preguntaba nuestra compañera, dos años después, una situación donde también te asaltan y te volvés a resistir. Porque a lo mejor con aquel antecedente de los cuatro balazos uno hoy se queda, dice, bueno, no me disparen de nuevo. Sin embargo, volviste a tener la misma actitud defensiva para cuidar tu propiedad. Claro, uno no sabe cómo reacciona, chicos. No, no sabe. Yo reaccioné de esa forma. Claro, yo, bueno, de aquella vez, la verdad que me destruyeron la mano, estuve, agradezco, vuelvo a agradecer al quinesiólogo mío, vuelvo a agradecer al traumatólogo, a los chicos, a los médicos, a todos, ¿sí? Después, una vez que te recuperás, te vuelvo a pasar otra vez y te vuelvo a pasar eso a la tarde. Yo vuelvo a decir que fue la tarde. Yo no entiendo, o sea, me pasa a mí, pasa a todo el mundo. Mi caso salió otra vez porque justo salió la tele, es un caso, digamos, que salió la tele, lo vieron mucha gente, pero eso, eso estamos viendo todos, no solo yo, porque yo salí en la tele, pero imagínate, todos los días está pasando eso. O sea, vivimos, no sabemos si salimos a la mañana y volvemos a su casa un día. Salimos a trabajar y pasa eso. Vos decías que por el horario y demás, vos no estabas pensando que te podía pasar esto, que te volvieran a robar. Nunca, nunca podías pensar que a la una de la tarde, encima, sí. Digo, a partir de ahora, ¿cómo haces? Porque ya tenés doble miedo, porque te pasó dos veces. ¿Podés estar tranquilo si a la una de la tarde y a las diez de la noche? O sea, ¿hay algo que te dé tranquilidad? No, no, no me da tranquilidad nada. O sea, uno no sé si ya quedarme en casa, si ir al trabajar, o sea, uno no sabe qué hacer. La verdad que yo no sé qué hacer. Espero, espero que... Ah, se cortó. Tenemos una dificultad ahí con el audio y lo perdimos a Eugenio, pero queda claro, esto que cuenta Eugenio lo venimos contando nosotros desde hace tiempo, por eso nos enojamos tanto cuando escuchamos una declaración de la Ministra de Seguridad decir que eran los medios los que amplificaban. y acá te dice Eugenio y nosotros lo compartimos que nosotros apenas mostramos una parte de los robos y hechos violentos que hay porque hay algunos que no están registrados por ninguna cámara. como hoy hay mucha cámara de seguridad...